En este momento ya estamos todos con las medidas que se requieren o con las medidas más estrictas que hay en el país, las compartimos todos. Según las autoridades de salud ya se considera que existe contagio comunitario en al menos cuatro provincias en el país, que son Pichincha, Guayas, Manaví, Los Ríos y Azuay, perdónenme, cinco provincias ya, contagio comunitario y las medidas son las que estamos tomando. Es una de las fases de la pandemia y en este momento las provincias más pobladas tienen ya esta situación. Hay que revisar también cada caso. ¿Cuándo se pasa de una fase a otra de contagio? Es cuando ya tenemos una persona que da positivo, que no tiene una relación directa con los casos que están controlados. Mientras existe un cerco epidemiológico y hay cómo seguir el rastro de en qué momento se produjo el contagio respecto de qué paciente, entonces todavía es posible saber cuál fue la línea, cómo se dieron estos contagios, en dónde se dio este contacto. Cuando ya no están todos los pacientes dentro de este cerco, cuando ya no es posible hacer ese análisis, entonces se habla de contagio comunitario. www.agiras.net.es, el portal de Girón. ¡Gracias! Gracias.